qué tal amigos les saluda leandro conocido como el chatito aquí les quiero demostrar amigos con la lluvia no cesa está lloviendo y aquí está miren cómo se me cayó el cerco me cayó el cerco amigos hace dos días estaba soplando un viental un temporal y creo que por este árbol que no deja pasar el viento me imagino y yo mire que estaba sopli sopla y parece que votó el cerco ahí también ahí se me cayó la cerca aquí estamos enfocándole en la otra parte del cerco miren está lloviendo no cesa de llover aquí estamos en el patio y tengo una de las máquinas que está para lavar autos esta es la casita del perrito que tenemos tenemos una mesa en el patio y está de este lado el cerco está nuevo un paisa me hizo este cerco compartido con otro vecino es nuevo no creo que tenga problemas con este cerco pero aquí se cayó el cerco este se cayó el cerco mis chapitos esta es la parte de enfrente quiero mostrarles cómo está lloviendo mira y aquí está cayendo agua la parte oigan los frenos mi chatito esta lloviendo feo tengo dos arbolitos de pino enfrente de la casa esta uno y dos y tengo un arbol de magnolia también aquí enfrente están oyendo chatito son los truenos está lloviendo bastante ya llevamos como dos meses de lluvia aquí en Houston dos meses y medio es bien raro lo que es el clima el global warning el calentamiento global están cambiando las temperaturas primero en febrero en enero fue que tuvimos la helada bien feo que estuvo como a 7 grados de temperatura bajamos aquí congelado todo esto estaba puro hielo pura nieve hace dos años también hubo inundación horrible que todo esto estaba lleno de agua el agua me llegó hasta acá miren hasta acá estaba el agua todo lo que ustedes ven ahí estaba lleno de agua todo allá miren la casa del vecino se llenó de agua hasta ahí miren todo ese nivel que miren que les dejo ahí donde está esa troca todo donde está esa troca ahí enfrente del vecino se había llenado de agua esa casa se había inundado el vecino el agua le llegó ahí donde está la ventana donde miran esa pedazo de la ventana ahí donde está esa troca toda esa troca se hubiera inundado toda ahí se le inundaron los carros al otro vecino esos dos vehículos eran otro tipo se le inundaron porque esa casa también se inundó de agua aquella también se inundó de agua esa también se inundó esa otra y toda la única que quedó aquí el chatito y otro a la par tres de nosotros nomás esta que está a la par también se inundó de agua ahí se inundó de agua también esta casa que está ahí todo aquí estamos mis chatitos haciéndole un video rapidito aquí para que miren el temporal que está haciendo aquí ahorita miren como me está cayendo el agua aquí siempre yo limpio esta gotera aquí mira está cayendo el agua ahí se está derramando ahí para abajo no me gusta porque me está haciendo un hueco aquí no quiero tener problemas después con la fundación de las casas me preocupa eso miren miren como se hace el agua y la fundación reparar fundación aquí es carísimo amigo estaba hablando de 5 mil 7 mil dólares aquí debería estar saliendo el agua ahí miren pero siempre se taquea y no hace poco hace mucho yo lo limpie ahora voy a limpiarlo otra vez mañana no sé por qué está así eso miren me enoja en verdad bueno mi chatito ya está aquí vamos a despidirnos este video un video cortito para que vean como se me cayó la cerca se les quiere mucho no se olviden suscribirse al canal dale like a los videos compártelo con sus amistades familiares sea buen karma suscríbase al canal si está viendo este videito ahorita corto y ahí van vecinos y hasta pronto mis chatitos que Dios me los bendiga ya la bye